Canciones de Peso Pluma en ¿Quién es la Máscara? Te mostramos a los personajes de la quinta temporada que interpretaron en sus presentaciones musicales Canciones de Peso Pluma. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo a la bebé, déleme un par de botes. Pomba, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' que... Y ahora navegamos por ley, pa' Sinaloa me voy también, y las champañitas saben bien. Gracias por ver el video, esperamos les haya gustado, suscríbete y comparte.